Vamos a ver igual cosas que se pueden hacer en la parrilla, pero a ver, de ustedes vos decías pacífica o pispireta, que me gusta andar por todos lados. Vieron que en estos últimos días, bueno, en estos últimos días no, hace cuánto que estamos haciendo móviles y que siempre probamos cosas ricas y nunca le tocaba a ellos, a nuestros compañeros, a los que duermen en la cama, a los que duermen en la cama y los bajamos porque no entramos todos en la cama, a nuestras mascotas. Ay, qué come, qué rico. Hoy el río dedicado para ellos, que en estos días estuvimos hablando si duerme con nosotros, no duerme con nosotros, hoy les toca a ellos, miren, mirá, mirá, mirá por favor, chicos. No, me muero. Pastelería exclusiva para nuestras mascotas. Qué bonito. Marta va a estar a full. Marta va a ir de una, sí, muy bueno. ¿Qué son? Como cookies, galletitas. Le vamos a preguntar a Jerusa y a Ana, que son las dueñas de este emprendimiento, gracias por recibirnos en su cocina. Nosotros somos muy fans de los animales y nunca les toca un premio bien a ellos, ¿o no? Gracias, chicas, por recibirnos. No, gracias a ustedes por llamarnos al programa, estamos re felices también. Le patiserie. Sí, o sea, sería una mezcla entre patiserie, con P, con mascota. Exactamente, sacamos el nombre de los pets, que todos dicen, y después con la patiserie, que es delicatessen para los perros y gatos, y de ahí sacamos el nombre, que se llama la patiserie. Muy bien, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Yo veo esto ya todo armado, pero quiero saber, ¿esto es apto para perros y gatos? Sí, es apto en realidad para todas las mascotas, porque... Ah, ok, ¿tú a un conejo le puedo dar? Sí, le puedes dar, pero obviamente sin la proteína, porque usamos proteína de origen animal, que sería el pollo, la carne, o el atún. Ajá. Entonces, para los conejos, por ejemplo, las cobayas, esos no comen carne, sería más, sería un vegetariano, digamos así. Bien. Pero ya hemos hecho para conejo, la verdad, y le fue muy bien. Usamos la harina de avena, que hace muy bien al tracto gastrointestinal de las mascotas. Sí, yo veo ahí, ahí tenemos carne picada. Carne picada magra, que es generalmente de pernera, que no usamos grasa ninguna. Pechuga de pollo sin grasa también. Sin grasa. Sí. Y todo súper sanito. Todo súper sano, no usamos conservantes, no usamos colorantes. Todos los colores que ven acá, que son muy divertidos y muy lindos, todos los sacamos de los vegetales de la estación. Mirá. Ok, a ver, Ana, ¿hubo investigación previa antes de meterse en el negocio? Sí, hubo bastante, hubo estudios inclusive, somos, USA hizo especialización en Australia, hicimos juntas otro en México. Mirá. Y después de ahí también mucho adaptamos a nuestra propuesta. Ok. Porque mucha gente viene haciendo cosas como tortas de cumpleaños, todo eso, para los pets y termina usando colorantes. Claro. Y nuestra propuesta desde el inicio era ser realmente sano. Ajá. Y después investigamos los daños que hace el colorente, bueno, lo cortamos y seguimos una investigación sola, digamos, sin el aporte de donde venimos. Perfeccionando las recetas, claro. Ok. Y sacando todos los colores sin necesitar, digamos, ese adictivo que no hace bien. Que no hace bien. Muy bien. Yo acá veo una tortita. Sí. Que la vamos a decorar y va a ser totalmente personalizada. ¿Para quién? Bueno, lo vamos a hacer hoy especialmente para Rocky, que es el caniche de nuestra amiga Agus acá. Yo no lo puedo creer. Así que la vamos a hacer ahora en vivo para que vea más o menos cómo armamos y cómo es el proceso. La tortita ya la dejamos lista y horneada. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva a hacerse esta torta? Y generalmente unos 40 minutos. ¿No? Entre hornear, sacarla del horno, esperar que se enfríe, hacer la decoración. ¿Y eso qué es? Esa es la cobertura. ¡Qué rico! Y eso es el secreto especial que tenemos nosotros de cómo hacemos. No somos la cosa, no somos gluten. O sea, que es completamente sano y saludable para las mascotas. Bien. Sí, decime. ¿A Rocky le gusta comer cosas fuera de lo que es el alimento balanceado? O sea, ¿lo ves que va a ir y se va a balanzar a la tortita? ¿O es más arisco con la comida? Bueno, mira. A Rocky le gusta, muy buena pregunta, porque Rocky no es que es medio mañoso. A ver, si te tiene que comer un pedazo de carne, lo come. Le das un pedazo de zanahoria y te lo vomita, pero después se agarra con una bolsa de basura y se come todo, ¿no? Sí, de una. Entonces, si mi perro es medio mañoso, ¿cómo hago para que les guste estas cosas? Bueno, a todas las mascotas que son mañosas, inclusive mi gato, que también mi gata no come nada, a ellos le encanta. Le encanta por el pollo, generalmente, porque al perro le encanta el pollo, entonces tiene bastante olor a pollo, usamos hígado de pollo para el caldo también, que eso le da un sabor especial. Ese es el tema, porque ¿sabes que mi perro, cuando yo cocino carne, está como loco? Pero al lado de la plancha está esperando a ver si liga algo. Ahora, hago todo verdura y se pone a comer su comida. Sí. Claro, mira. Es un poco de lo que estamos diciendo entre nosotras, que tenemos que comunicar, porque a veces vas a ofrecer una espinaca que le hace súper bien, que la aporta hierra, aporta un montón de cosas, no van a aceptar. Claro. Vas a ofrecer una remolacha, no van a aceptar. Claro. Todo lo que usamos aparte no van a aceptar, claro, van a aceptar la proteína, porque son animales de origen carnívoro y todo eso. Sí. Pero lo que pasa es que cuando haces todo junto, del modo que hacemos, sin sobrecoción, sin pasarse y con aporte, dándoles ese aporte nutricional, les encanta. Claro. Entonces, esa idea, también nuestras comidas, ¿por qué les gusta mucho? Porque tienen muchísima proteína. Claro. Entonces, a ti huele el olorcito a pollo, a carne. Y la receta es completamente balanceada para que nos salgamos de dar un ingrediente mucho más que el otro. O sea, la cantidad de verdura, de harina y de proteína es hecha por un nutricionista especialista en nutriciones veterinarias. Ah, hay nutricionistas especialistas. Sí, sí, sí hay. Sí. Hay, además, el curso de pastelería fenina que hice fue con un nutricionista, una maestra en nutrición veterinaria. Sí. Y, inclusive, estamos viendo a algún chico acá también que nos va a ayudar ahora a seguir para inventar nuevas ideas y a ver si conseguimos otros productos que también le vayan a interesar a las mascotas. Mira, vamos a repasar porque yo veo, si bien veo diferentes colores, o sea, estos tienen, este es rojo, supongo que tendrá colorante de verdura roja, ¿no? Sí, de remolacha. De remolacha, pero tiene carne también, como que está todo mezclado. Tiene, la mayoría de esos son hechos de pollo, como la proteína del pollo, es una proteína clara, todas las verduras que ponemos agarran el color de la verdura. Ah, ok. Y entonces, si puedes ver, el naranja sería de la zanahoria, la verde de espinaca y la roja de remolacha. Muy bonito. ¿Cuál le daríamos a Rolly, Vicky? Yo le daría a la dona, mirá qué linda la dona, Agosti. ¿La dona? ¿Dónde está la dona? Ay, mirá, tenés tres colores. Uh, pero muy lindas. Muy bueno, tenés tres colores acá, mirá, mirá. Claro, me gusta mucho el packaging. Y acá tenemos los pet cakes que salen muchísimo, que son como, son cupcakes para mascotas. Pero yo le llego a dar eso a mi perro, que es chiquitito, no me come por cinco días. Ah, no, pero como eso es premio, eso no sustituye la alimentación de la mascota. Ah, bien. Eso es un premio. Claro, ponele vos. El permitido. Vos vas a comprar una media luna para vos, querés tomar un mate a la tarde, y le compras un donut o un pet cake para tu perrito para que te acompañe a la merienda. Ah, bien. No es que reemplaza la comida. No reemplaza. Muy goloso. No reemplaza, es un premio. Sí, ok. Mucho más, obviamente, súper saludable, mucho mejor que dar las galletitas esas que uno compra en el supermercado. Hay algunas que Rocky no me come, ¿eh? ¿Verdad? De los míos tampoco y los de ellos también. No, no, yo de verdad que empecé a buscar algunas que son, es como este estilo, así, ¿no? Así. Sí. Esas son galletitas que son más bonitas, que ayudan a limpiar los dientes por la textura, que es más dura. Y eso también, ¿verdad? Ah, con goma de manzana verde. Sí, sí, eso lo hacemos con nosotros también. Claro. Con carneta. Claro. Con galleta. Con galleta. Con esa generalmente hacemos con pollo, que tiene más salida. Los gatos y los perros les gusta más con el pollo. Sí. Con avena, con vegetales también, a veces la podemos hacer con remolacha que quedan más rojitas. Bien. O con espinaca que quedan más verditas. Pero esa es la que más sale, que es la natural, digamos así, solo a gusto de proteínas. Bien. Y mientras tanto seguimos, ya podemos empezar a decorar. Ay, me encanta. Vamos a decorar para Rocky. Genial, Agosti. Genial. Mirá, nos vamos con esta imagen. No lo puedo creer. Mientras va poniendo ahí las letras. Volvemos después con la decoración espléndida. Dale. Volvemos con la decoración terminada. Perfecto. Dale. Dale, buenísimo. Dale. Me encanta. ¿Quieren ver cómo quedó? Sí. Mirá, mirá. Vení, Maxi. Acércate. Esta torta va especialmente para Rocky. Ay, mira. Después les voy a filmar un video. Porque aparte de Rocky, cuando le das comida, te hace alguna que otra monería. No hace muchas cosas, Rocky, pero eso lo hace. Muy lindo. Le puse unos huesitos y patitas también. Pero recién estábamos. Qué lindo. Viste, tiene... Esto también todo es comestible, ¿no? Sí. Son como piezas del Scrabble. Exactamente. Son como piezas del Scrabble. Pero es hecho todo con ingredientes, los que te dije. Ah, creo que ni yo tuve una... Ay, perdón, no le puse el micrófono. No se estaba escuchando. Me quedé colgada mirando. Y eso, bueno, son como los... Hecho todo con ingredientes naturales. Bien. Con harina sin gluten y los colores que te dije de los vegetales de la estación. Muy bien. Creo que ahora estaba diciendo, creo que ni yo tuve nunca una torta tan rica. Recién me estaban contando las chicas. Atención con esto, bastante polémico igual, que es apto a humanos también, ¿no? No es solo apto para humanos, no es solo apto y sí también saludable. Pensá que vos vas a comer algo hecho con muchos vegetales, mucha proteína, un poquito de harina sin gluten, para dar en la textura. Bien. Y vas a comer eso, es súper sano para nosotros también. Bueno, ¿te parece? Vamos a ver lo de la textura. A ver, dale, quiero ver la textura. A ver, lo partimos. Espera que despacito, ¿eh? Ahí. A ver. Mira, es súper fluffy. Fluffy. Me encanta. Esa es de un muffin. Dale un bocado. Dale un bocado. Dale un bocado. De un budín. De un budín. De un budín. Que es más, un poquito más, ¿ves? Bueno. Entonces es súper, inclusive para las mascotas, por eso. A veces tienes una mascota con una boquita muy chiquitita. Eso, ellos pueden partir fácilmente. Claro. Y no les cuesta partir. Y ahí, también, como dijo ella, a la contrapartida de todo eso, para iniciar los dientes, hay algo más durito. Pero eso es muy fácil de comer. Bueno, recomendación entonces para los perritos, si tenés el cumpleaños o le querés dar un premio, un mimito. Sí. Exactamente. Completamente natural, con proteína, con verdura, con todo. Acá, Gótse, te quería hacer una pregunta. Vamos a ver si a Raúl le gusta. A Agustín Gótse te quiere preguntar. A Agustín Gótse está muy tenido. Atención. No, es que no pregunte nada mejor. No, para gatos, ¿qué puede llegar a ser algo bueno para gatitos en este sentido? Ah, buena pregunta. ¿O están planeando algo para esos...? No, pero esto también es para gatitos. ¿Para todos? ¿O no es una comida? Sí, sí, exacto. Se ve que llegó tarde Agustín Gótse. Para perros y atos. O sea, y para cualquier mascota también. Pero es un poquito más chiquito teniendo... O no, para perros intolerantes al pollo, porque hay muchos que son alérgicos, hacemos sin el pollo también. Lo vamos a volver a repetir porque Agustín Gótse, si bien llegó tarde, puede ser que hay gente que se esté sumando ahora. Y la tortuga. Y ya está bueno. Esto es apto. Para perro, para gato, sin la proteína, puede ser para la tortuga. Puede ser para la tortuga, puede ser para el conejo, claro. Y sin la harina, que también muchos de esos no comen harina. Claro. Adaptamos también las recetas. A tu mascota es intolerante. Tenemos clientes ya fieles de muchos años que ahora surgió una intolerancia a algunas cosas. Adaptamos y tenemos la receta para él. Muy bien. A tu mascota es para cada tipo de cliente por intolerancia. Bien inclusivo. Y para gatos también hay de atún. Ah, bien. Claro. Bueno, había una diferencia. Ahí le puedes dar a Mish, Luqui. Claro. Sí, cómo no, ¿sabes cómo le gusta la tortuga a Mish? Y el pozo también. Bueno, chicos, vamos a recordar dónde las podemos encontrar porque Rocky creo que está viendo y en este momento está haciendo la mano. Está ladrando la mano. Bueno, vendemos online por Instagram y por WhatsApp. Bien. Si quieren buscarnos ahí en Instagram se llama arroba lepetsegi. Bien. De ahí ya mandan mensaje directamente y le contestamos lo más pronto posible con todo el menú, con las opciones. Bien. El tamaño de la mordida de la mascota, porque para perro chiquito, por supuesto, no es lo mismo que para un labrador. Claro. Así que tenemos opciones de paquetes, de varios packs para ofrecer a todos los gustos de todas las mascotas. Chicas, son un amor. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Y quiero decir que esto se lo voy a llevar a Rocky y va a haber pruebas de su monería que va a hacer con todo esto. Se va a volver a ver. ¿Qué es ese pastel? Muy bueno el pastel. Muy bueno. Espectacular. Muchas gracias a ustedes. Espectacular. ¿Vas a llevar algo vos o no? Llevate la tortita para el finde, para Rocky. Llevale la torta, ¿eh? Claro. Bueno, ahí está. Vemos el entretelón. El entretelón. Y escuchamos la cosa. ¿Habrán respondido sobre los actores y actrices? Sí, ya estamos. Queremos para terminar este programa armar el plantel de nuestra gran serie. Angelina Jolie, tenemos Scarlett Johansson. Vos habías a Nico Furtado, a Brad Pitt y a la Jennifer, a Jennifer Aniston. Así es. Y Marta, pará, y Marta había dicho, ¿qué había dicho Marta? No me acuerdo. Bueno, le falta la gente. Falta la gente. Vamos a ver, vamos a ver qué opina la gente, cómo armaría Ryan Will Smith. Ahí está, Will Smith. Mirá, a ver. Sí, uy, Brian Golding. Muy bueno, Rami. Buen aporte el de Rami. Luz Suárez dice, Jessica Chastain o Josephine Lansford. Mirá, este es para Agustín, me parece. Creo que lo tiene que decir Agustín. ¿Thor? ¿Thor? ¿Vos qué decís? Sí, puede ser. Pasa que, sí, está bien esto. ¿Sí o no? Está bien. Mirá, estás indeciso. Sí, vamos a darle la derecha. El movimiento me tiene indeciso. No, quizás yo, pensando entre todos los Avengers que hay, entre todos los que fueron haciendo papeles de héroes, yo ahí iría más por Robert Downey Jr., que me parece que ha hecho grandes cosas y que tiene una carrera mucho más hecha. Yo elegiría entre todos los Avengers ese, ¿eh? Perfecto. Bueno, nosotros no tenemos...